Acostumbrado a decir te quiero con una sorpresa Acostumbrado a regalarme con los ojos durando Lo devuelvo a decir te quiero y nunca más te regalé una flor Para acostumbrarte no decir te quiero a mi favor Las cosas que hace algunos años nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya lo hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta quemar el sol Para acostumbrarte escribir en la arena tuyo Aún no regalas se ha dado el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga claras cosas tu lugar Aventureros en la madrugada vamos a juntar 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 Años, perdón, la culpa no es de ti, la culpa no es de ti El decir no es así, la vida muchas veces hace mal pasan Ayer te estuve y hoy de ti no tengo nada Explica que las noches de pasión escribí yo, y las piezas de la luna de nuestro amor se te sigo Explica lo que somos dos amantes y generos, los amores cobardes nunca llegan al cielo Y dile que también te amas, decime, no crees que solo eres de abismo Yo tampoco soy tu madre, que la vida descarada de tu abuso en mi camino Y dile que también te amas, decime, debes entender que no soy perfecto Solo quiero que comprendas que lo muero contra todo, pero nunca hay sentimiento Y yo te quiero mami, y yo te adoro mami, que tú me dices mami, eres un todo mami Yo tengo una morenita, que quiero con toda el alma Porque yo a mí me complace, con todo lo que me da gana Me comento ser placera, siempre la pasa volviera Porque yo me dice papi, que me hace sentir muy bien Yo también le digo cosas que me gustan de verdad Tengo besos y caricias y otra cosita más Pero lo que ya le gusta es que siempre te sé diciendo Yo te lo diré ahora, póngale mucha atención Y yo te quiero mami, y yo te adoro mami, que tú me gustas mami Eres mi todo, hay que en tus ojos, y tu boca, y tu cuerpo, tus cabellos Cuando me miras, y me acarillas, cuando me aprietas, hay que todo de ti me gusta Y las mujeres de ese tiempo, son mujeres peligrosas Las mujeres de ese tiempo, son mujeres peligrosas Todas tienen un gustito, con una fruta sabrosa Todas tienen un gustito, con una fruta sabrosa Yo no me enseñé una regla, que no le gustaba nada Yo no me enseñé una regla, que no le gustaba nada Lo único que ya quería, pero no le gustaba nada Y yo me gustaba nada Yo no me enseñé una regla, que no le gustaba nada Pará por las rentradas Por lo que ella siempre quería Pará por las rentradas En las noches y en el día Pará por las rentradas Por lo que siempre me gustaba mamá Pará por las rentradas Pará por las rentradas